eran cuatro, aquí cinco trabajadores, y en cada puesto había un trabajador, uno hacía la primera operación, la pasaba al segundo y continuaba haciendo otra pieza, así lo iba pasando. Y la pregunta, en ese proceso, entonces José Luis, que era mi socio, fue caminando y revisando cada una de las etapas, y encontró que delante de esta etapa había una acumulación de material, y en las otras etapas no se acumulaban. Entonces regresa y me dice, ingeniero, la etapa número tres es el cuello de batería, hay que ir a atacar el cuello número tres. Bueno, entonces, ¿qué hago yo en esta circunstancia? Agarro a mis tres socios, Miguel Ángel, María Fernanda y José Luis, y les digo, ingenieros, a trabajar. Tienen que mejorarme la etapa número tres, solamente la etapa número tres. Bueno, entonces, empiezan a trabajar mis socios. Van, miran, consultan, hablan con el capataz, con el trabajador, le preguntan al trabajador qué se puede hacer. Y resulta, bueno, como están de suerte los tres, le preguntan al trabajador, y qué se puede hacer aquí, dice, para mejorar, le pregunta al trabajador. El trabajador agarra y le dice, miren, aquí se puede hacer esto, esto, esto y esto, y se va a hacer más facilito el trabajo y más rápido. ¿Seguro? Sí, dice el trabajador. Oye, ¿y cómo sabes vos eso? Porque yo trabajaba en otra fábrica, y así se hacía. Oye, ¿y por qué no lo has dicho el ingeniero de planta? Porque nunca me preguntó. ¿Ya? Bueno. Entonces, a ver, mis tres socios empiezan a romperse la cabeza, y logran bajar esta etapa a diez minutos, a la mitad. A diez minutos. Ahora, si hemos bajado una sola etapa a la mitad, a diez minutos, la pregunta es, ¿se habrá incrementado la producción en la fábrica? ¿Se habrá incrementado? ¿Y consecuentemente la productividad y consecuentemente la utilidad al empresario se habrá incrementado? ¿Quién me contesta? Buen día, ingeniero. ¿Cómo estás? Sí, al reducir el cuello de botella, entonces, se ha incrementado la productividad, ingeniero. ¿Y en cuánto? ¿La producción en cuánto? Al doble. Al doble, ¿eh? Claro, porque en veinte minutos salía un producto, ahora si es la mitad, entonces sería el doble de lo que salía. O sea, en veinte minutos va a salir ya dos piezas. Ya, vos eras, ¿quién era el gerente súper estricto acá? Ah, ¿era la María Fernanda? Sí. ¿O quién era? Sí. ¿Cuántas piezas sacabas vos en tu empresa? Ayer sacabas vos veintidós piezas en tu empresa, ¿verdad? Sí, ingeniero. Y el ingeniero Buen Agente sacaba dieciocho. Bueno, ahora que hemos hecho la mejora, ¿cuántas piezas sacabas vos, sacarías, María Fernanda? 442 minutos efectivamente los trabajadores están trabajando. Divido entre 10 a 44. 44 productos por día. Has duplicado. ¿Qué? Y lo único que has hecho es mejorar el procedimiento que tiene la etapa 2 en 3. ¿Qué dicen ustedes ante esta circunstancia? ¿Qué dicen ante esta circunstancia? ¿Algún comentario? Está muy bien, está muy bien, ingeniero. Está muy bien. ¿Algún otro? ¿De qué forma lo ha mejorado? O sea, ¿qué fue lo que hizo? Ah, jajajaja. Aquí, ¿qué se hizo en la etapa número 3 para mejorar? Bueno, eso es algo que vamos a seguir viendo más adelante. ¿Ya? Más adelante. Pero, a ver, voy a, te voy a poner, Christian, te voy a poner en otra situación. ¿Ya? Y quiero que, eh, vayan comentando. Christian dice, ¿cómo han mejorado? Vamos a ir viendo más adelante. Pero, Christian agarra y empieza a decir, a esos, sus socios del ingenio son una macana. Vean ustedes, mira. Solamente a la mitad han, han mejorado esto. Yo les voy a demostrar cómo se hacen las cosas. Bien, Christian agarra la primera etapa, que son cuatro minutos por pieza, entra a hacer un mejoramiento y baja el tiempo a la cuarta parte, no a la mitad, a la cuarta parte, haciendo una ingeniería increíble, ¿no? Y baja este tiempo de cuatro minutos solamente a un minuto. Christian dice, ingeniero mío, yo soy más capo que sus socios. Sus socios solamente han logrado hacer a la mitad, Dios, a la cuarta parte. Esta etapa se ha mejorado, Christian, a la cuarta parte. Y Christian dice, eso se hace ingeniería, de cuatro a un minuto por pieza. Bueno, ahora, la pregunta que les hago yo. Esa, ese mejoramiento tan increíble que ha hecho Christian en la etapa número uno. ¿En cuánto ha incrementado la producción de toda la empresa? ¿En cuánto ha incrementado? Entonces, seguramente que en vez de sacar 44, con ese mejoramiento, en esa empresa debe estar sacando 66. Las respuestas, señores, ¿en cuánto ha incrementado la producción en esa empresa, con ese mejoramiento que ha hecho Christian en la etapa número uno? En nada. En serio. A mí se habla, no era Christian Wilson, era el que estaba hecho el mejoramiento, ahora es vos. Ah, Christian, vos, Miguel. Sí. En nada. En nada. En nada. Absolutamente en nada. Absolutamente en nada. Nada. Cero. Cero. Sí. 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 Bueno. A ver. Sigo analizando este cuadrito, ¿ya? Sigo analizando este cuadrito. Ok. O sea que, si entramos a hacer un mejoramiento en una etapa que no es cuello de botería, aquí las circunstancias no repercuten nada. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado en ir viendo y escogiendo el cuello de botería. Bueno. Aquí me voy planteando otras circunstancias. ¿Ya? ¿Cómo había encontrado José Luis Cuello de Botería? ¿Cómo lo encontró? Se fue corriendo, mirando cada una de las etapas hasta el final. ¿No? Hasta el final del proceso. Y regresó otra vez. Y encontró que cuál era la etapa donde se iba a hacer el mejoramiento. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso, compañeros? Sí, ingeniero. ¿Qué encontró José Luis en la etapa número 8? Que viene a ser el cual estableció que el 8 era el cuello de botería. ¿Qué encontró? ¿Qué encontró? Acumulación de materia. ¿Y cómo lo llamamos eso? ¿Cómo llamamos eso? Creo que vos mismo le has dado un nombre, Christian. ¿Cómo se llama eso? No, el hecho de que haya encontrado el producto en proceso, pero eso sirve a un cuello de botella. ¿Ya? ¿Ya? Encontró el cuello de botella. A ver. Regresaremos a este ejemplo. ¿Ya? Sí, en este caso, si lo mando a José Luis a revisar esta fábrica. ¿Dónde vas a encontrar el cuello de botella, José Luis Ponce? En la tercera etapa. En la tercera etapa. Y acá se supondría de que se habría acumulado material, ¿cierto? Por eso se encontró la tercera etapa. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Ya? Muy bien. Ok. Es esta misma empresa. Es la misma empresa. La misma empresa. ¿Ya? A ver, José Luis, ya que estás experto en ir correteando hasta el final. Anda a corretear esta empresa. Christian. Va hasta el final. Regresa. Vuelve ahí otra vez, Carrerita. Regresa. Y me dice, ingeniero. No, no encuentro cuello de botella. No hay cuello de botella. Si fuera una empresa bien equilibrada, que vamos a seguir viendo más adelante, podría entender que no hay cuello de botella. Si fuera bien hecha, bien calculada, no debería haber cuello de botella. Pero la empresa que estamos tratando en el instante es esta, esta. Y sabemos de cuál de botella está en la etapa número tres. Pregúntate que José Luis ha ido y no ha encontrado material acumulado en ninguna parte. Y dice, ingeniero. No encuentro cuello de botella. No encuentro material acumulado. Bueno, la pregunta es, ingenieros, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, ingenieros? Si no encuentra cuello de botella, un caso puede ser que, digamos, en los demás procesos en el cual se termine de hacer más rápido, o sea, estén naciendo más lento. Cristian Miguel tiene la razón. No sé si los otros lo hayan entendido. Resulta de que, en este caso, en el caso hipotético 2 que estamos analizando, que va, revisa y no hay cuello de botella, ¿qué está pasando? Lo que dice Cristian, el trabajador agarra, y el trabajador no es, no es sonso. Algunas veces los trabajadores son más inteligentes que el ingeniero. Entonces, el trabajador número uno, agarra y dice, yo estoy sacando cuatro piezas por minuto. Entonces, en 20 minutos saco cinco piezas. ¿Y para qué voy a sacar cinco piezas en 20 minutos? Aquí se, en la operación número 3 se va a ir acumulando. Bacanos. Yo voy a sacar, voy a trabajar 20 minutos, voy a sacar una sola pieza y voy a descansar 16. ¿Para qué me voy a trabajar? Descanso 16. Me pongo a chatear, a jugar jueguitos. Este otro dice, ay, 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 este es mi compañero, trabaja cada 20 minutos, cuatro minutitos. ¡Ah, yo voy a hacer lo mismo! Yo voy a trabajar cada 20 minutos dos y voy a descansar 18. Este tiene que trabajar todo el tiempo, no puede descansar. Este dice, ay, miren lo que está haciendo el uno y el dos. Yo también voy a hacer lo mismo. Voy a, cada 20 minutos voy a trabajar tres y voy a descansar 17. Y este dice, ah, qué chistoso, todo el mundo está descansando y yo no me estoy trabajando, no me canto. Yo voy a agarrar y resulta de que voy a trabajar un minutito y voy a descansar 19. Este es sinvergüenza. Este no trabaja nada. 19. Este es el más flojo. Entonces, todos estos van a trabajar cada 20 minutos van a sacar una pieza. Y José Luis, cuando ha ido correteando, no ha encontrado cuello de botella porque no hay cuello de botella. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, compañeros? Hay que hacer un registro del tiempo para que no nos tomen el pelo, digamos. De acuerdo, José Luis, anda con ese micrófono y anda a ver cuánto se tarda por pieza en cada de las etapas. entonces, José Luis con el cronómetro va a encontrar que la cuello de botella es la etapa número 3. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, ¿tengo preguntas? Continuamos. Otras opciones con crisis económica. Operaciones muy costosas o generadora de altos índices de desecho. La operación que más nos cuesta es estar aquí atacar esa. Operaciones que suponen grandes desplazamientos. El transporte no agrega valor. Tareas repetitivas con gran número de mano de obra. Una forma de mejorar eso y que repercute económicamente es esas tareas repetitivas con el número de obra. Inclusive ver la manera de automatizar eso. Actividades que tienen una gran duración que es la que estamos analizando. ¿De acuerdo? Bueno, ¿Alguna pregunta sobre este criterio económico? Entramos a ver otro criterio, un criterio técnico. Existe la posibilidad de que aspectos técnicos imposibilite la selección de un puesto de trabajo, una sección o un etapa de proceso, puesto que por razones técnicas no es posible acelerar el proceso. A ver. A ver. Voy a regresar al ejemplo anterior. Señores, aquí esta era una fábrica de metalmecánica, pero ahora resulta que señores es otro tipo de empresa. Y resulta que estos son los tiempos que se tienen por unidad productiva por unidad productiva. Es un término que vamos a seguir discutiendo porque muchos de los exámenes salen incorrectos porque no han podido determinar la unidad productiva correctamente. Señores, ¿cuál es la operación más lenta acá? La tercera. 20 minutos tarde. Bueno, sabría que mejor la tercera. Pero vamos a ver cuál es la tercera y resulta que este es una fábrica de galletas y la tercera etapa es el horneado. entonces acá mis socios dicen hay que disminuir el tiempo del horneado facilito. Señores, en 20 minutos sacan las galletas. Ah, se sacan ahorita. Entonces, saquen a 10 minutos las galletas. ¿Podrían sacar las galletas después de los 10 minutos? ¿Sí o no? Probablemente no, porque afectaría en el cocido de las galletas. María Fernanda, entonces, miren, en ese instante se está cociendo las galletas a 250 grados centígrados. Le pondríamos 500 grados centígrados y lo sacamos unos 10 minutos. No se pueden porque las galletas se quemarían en lugar de cocerse. ¿O sea que no podemos hacer eso? No, no se puede. Tiene un cocido ingeniero. Perdón, ¿qué dices? Un ritmo de cocido tiene. Es que aumentamos la temperatura y disminuimos el tiempo. María Fernández no se puede, José Luis tampoco se puede. Entonces, seguro que no se puede. No, no se puede. Técnicamente no puedo cambiar el tiempo de esa etapa. Estoy fregado. ¿Es el cuello de botella José Luis? Sí, pero técnicamente no puedo hacer nada. Pero tienen que mejorar esa etapa. Ingeniero, técnicamente no podemos hacer nada. A ver, les planteo el ejercicio que tengo acá. en una panificadora se produce un quintal de panes para embolir embolsado en bolsas de 10 panes. La capacidad y tiempos de cada etapa son las siguientes. El preparado, el preparado, esta es la capacidad que tiene la máquina de preparado, tres quintales por hora puede hacer. Significa que serían 20 minutos por quintal, el amasado de 6 quintales por hora, 10 minutos en el correspondiente, el horneado un quintal equivale a 60 minutos por quintal. Bueno, esos son los tiempos por unidad productiva. ¿Y cuál es unidad productiva? El quintal. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿cuál es el cuello de botella? Esta, el más largo, el horneado. Bueno, señores, ¿cómo pueden mejorar ustedes esta etapa? ¿Cómo lo pueden mejorar? La única opción sería aumentando la cantidad de hornos. no compañero, no tengo plata para incrementar hornos. ¿Cuál es la única alternativa que te quedaría, María Fernanda? ¿Cuál sería la única alternativa que nos quedaría? Aumentar turnos, Inge. No, compañero, aquí, eso vamos a ver después. Ahora, no, es un solo turno, nada más. a ver, ¿qué dice esta parte? ¿No lo han leído? vean esta parte y díganme ahora ¿qué significa? Bueno, María Fernanda, la solución sería en el horneado, en el horneado. Un quintal tiene dos bandejas de panes. Nuestro horno, ¿cuántas bandejas puede entrar? Oye, compañera, en este nuestro horno pueden entrar cuatro bandejas. pueden entrar cuatro bandejas. ¿Qué pasa si hacemos cuatro bandejas? Pero para hacer cuatro bandejas necesitamos sacar dos quintales. Muy bien. Entonces, sacaremos dos quintales. entonces aquí 40 menos dos quintales, 20 menos dos quintales, 60 menos dos quintales, 12 menos dos quintales. Ahora, ¿en cuál es el tiempo por dos quintales a 60 minutos? ¿Es el mismo tiempo que este que era un quintal? Sí. ¿Por qué? Porque resulta que estamos utilizando el 100% de la capacidad del horno. ¿Por qué? Y el horno admite dos quintales, dos bandejas. Bueno, no sé si se ha entendido esa parte. ¿Algún comentario sobre esta parte? Sí, se ha entendido, hija. Acá Cristian ha entendido y el de esto. Sí, yo se ha entendido. Entendió. bueno. Ahora, María Fernanda, María ha ido a ver el horno y resulta que el horno solamente admite dos bandejitas, solamente admite la cantidad que nos requerimos, que fabricamos con un quintal. no entra una bandeja más, según lo que dice María Fernanda Pérez. No hay, ingeniero, he ido a revisar, no entra otra bandeja, imposible. No hay manera de incrementar esto. no entra en el horno nada más. Seguro que no entra en ninguna banda, seguro, ingeniero. No podemos desminuir el tiempo de horno, no, técnicamente no se puede ingeniero. Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿cómo podemos mejorar este proceso productivo? Y me contesta. María Fernanda, vos antes ya me estabas dando la solución. ¿Cuál era la solución? Conseguir más hornos. Sí. Entonces, aquí ya estamos entrando a lo que es de ingeniería. Hasta aquí llegó la ingeniería de métodos. De aquí no se puede hacer nada más que reingeniería. Pues reingeniería posiblemente compremos otro horno o compremos un horno más grande que el que tenemos y esto va a ser un mejoramiento drástico y radical, pero esto ya no es ingeniería de métodos. A partir de aquí sería reingeniería. ¿Qué dicen ustedes ante esa circunstancia? Y digamos si se ve el caso ingeniero del horno actual que tenemos o sea mejorarlo o no sé ampliarlo y ver si es más barato comprar horno. Claro, vos analizarías esa circunstancia. ¿Puedo ampliar la capacidad del horno fácilmente? Es decir, puedo meterle más bandejas, podría hacerlo más grandecito, sin que me cueste mucho. No puedes ingeniería. ¿Perdón? ¿Igual seguiría haciendo ingeniería? Si el cambio es pequeño es de ingeniería de métodos. Pero cuando ya tienes que cambiar la maquinaria es de ingeniería. Ah, ya está bien. Gracias, Dink. Ok. Bueno, señores, otros elementos que nos obligan a escoger una etapa para, o no nos obligan. O sea, acuérdense, el criterio técnico a veces es, nos limita a escoger una etapa. no hay posibilidades de mejorar el horneado. ¿Ya? Entonces, a veces, la tecnología es tan obsoleta que no hay manera de mejorar. Habría que estar pensando en ingeniería con tecnología avanzada. Habría que estar pensando con sistemas informáticos. Habría que estar pensando en automedizar los procesos de producción. estamos hablando de ingeniería. ¿Ya? Bueno, un poco regreso a esta etapa. ¿Qué hizo Cristian con la etapa número uno? ¿Qué hizo Cristian con la etapa número uno? Mejorar lo mejoró la etapa número uno a la cuarta parte. Entonces, viene Cristian y me dice ingeniería, mire, mejoró la cuarta parte. ¿Qué le tendría que decir yo? ¿Qué le tendría que decir yo? ¿Qué le tendría que bien Cristian que has mejorado la etapa número uno a la cuarta parte? O decir, mira Cristian, has perdido tu tiempo porque no debí saber mejorar la etapa número uno sino la etapa número tres. ¿Verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué le tendría mejoramiento ahora, imagínense que le empiezo a felicitar a Cristian. Oye Cristian, excelente, muy bien, te felicito. Es lo que tienen que hacer los ingenieros. Qué bien que has hecho ese mejoramiento en la etapa número uno. Inclusive, de ya has mejorado la etapa número uno y de ya has bajado los tiempos. Qué bien Cristian, así se tiene que hacer. Deben copiarte tus compañeros con ese criterio que tienes. Bueno, ahora, dígame esto. ¿Lo tengo que felicitar o lo tengo que es venir a Cristian? Dígame, ¿por qué motivo le estaría felicitando a Cristian por haber atacado y mejoró la etapa número uno? Ingeniero, una duda, al mejorar la primera etapa, póngale que ya salen más piezas en esa etapa, pero la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta tienen el mismo tiempo. y ya no sé, no habría otro cuello de botella después de que la primera etapa suelte más piezas para ir a la segunda etapa. Sí, y en general donde más se va a acumular es en la tercera. Es en la tercera. En realidad, el mejoramiento en tiempo que ha hecho Cristian en la etapa número uno no sirve para nada. Inclusive, como vos dices, está acumulando piezas en la etapa número dos. ¿De acuerdo? pero aquí yo les hago la siguiente pregunta. ¿En qué circunstancias yo le estaría haciendo una felicitación a Cristian por haber atacado y mejorado la etapa número uno? ¿Qué circunstancias? ¿Perdón? ¿Cuándo esta etapa genere beneficios económicos? No, no genera ningunos beneficios económicos, Marcelo. En el ordenamiento de la tres, uno no genera ningunos beneficios económicos. A ver, señores. Hay tres criterios, el económico, el técnico y el humano. Intentaremos a ver el humano. Muchas veces se deberá escoger un puesto de trabajo una etapa por el riesgo que implica para ser los trabajadores y es que cualquier mejora independientemente de su beneficio económico podría significar precontoler la vida y la actividad física de los trabajadores. Imagínense de que Cristian agarra y ha encontrado que la etapa número uno era una etapa muy riesgosa, muy peligrosa para los trabajadores y se ha metido y se ha metido a mejorarla. Ha disminuido el riesgo sustancialmente y encima y encima ha bajado el tiempo. Encima ha bajado el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, su mejora está salvando vidas. ¿Está salvando vidas o está salvando accidentes de trabajo? Yo diría vidas inclusive. Entonces, desde ese punto de vista, por ese mejoramiento, aunque no tenga repercusión económica, yo lo felicitaría al compañero que ha hecho un mejoramiento en una etapa donde ha mejorado las condiciones de trabajo. ¿Qué dicen ustedes? Quiero comentarios. ¿Solo sería eso, ingeniero? ¿O sea, el hecho de evitar los accidentes solo sería eso? Porque podría ser otra tener otro enfoque. ¿Y cuál sería el otro enfoque, Cristian, que propones? O sea, digamos que vamos a esa etapa y no hay accidentes, o sea, como se pensarían, o sea, tal vez están trabajando de una mala forma, tal vez no tengan un buen método. sí, sí, exactamente. No tienen que hacer. Exactamente. Entonces, ¿qué harías vos en ese caso si quisieras mejorar? Mira, imagínate que vos encuentres que la etapa número uno es una etapa donde el procedimiento que está haciendo el trabajador es muy peligroso, muy peligroso. En cualquier instante puede haber un accidente, entonces vos dices, no, no, aquí hay que precotilar la vida de ese trabajador. Entras y empiezas a mejorar el procedimiento, mejoras el método y ahora está muy de moda. Estableces un protocolo de trabajo de tal manera que el trabajador no corra ningún riesgo de accidentarse. ¿Ya? Es que cuando estamos hablando de accidentes no podemos dejar de hablar también de otra técnica que es la higiene industrial que son de enfermedades. A ver, compañero, si vos estás trabajando todos los días en una sección, una maquinaria que está por encima de los 85 decibelios, en un tiempo dado te vas a volver sordo y está comprobadísima de que te vas a volver sordo y si vos ves eso, que se pegue el trabajador, que siga trabajando ahí, cualquier ratito se va a perder los dedos por el brazo, que siga trabajando ahí. está haciendo un trabajo con un esfuerzo excesivo, ese trabajador no recupera nunca su fuerza, va a tener problemas en la columna, problemas musculares, que me importa que siga trabajando. En cambio, el otro es un poco más humano, a mí sí me importan los trabajadores, este trabajo que tiene este riesgo voy a ir a mejorar, no me importa disminuir el tiempo, si encima de Iyapa disminuye el tiempo, mejor, no me importa disminuir el tiempo, inclusive hasta podría aumentar el tiempo, pero estoy eliminando ese riesgo contra la salud de los trabajadores. Creo que este criterio es humanístico, creo que este criterio es altruístico, hacia altruístico, y creo que es un criterio de personas que respetan a los trabajadores como seres humanos. Ese sería el tercer criterio para encarar una etapa en un proceso productivo. Quiero comentarios. ¿Cuál sería el mejor criterio para aplicar un mejoramiento? Yo creo que los tres criterios tienes que ir analizando en función de la situación que nos estás Cristian. Ech, una empresa, si encuentras un colegio de botellas, tienes que tragar. Pero si también encuentras si encuentras una situación muy crítica, empezarías a disminuir los riesgos que tienen los trabajadores y vas a conseguir el apoyo de los trabajadores porque le estás mejorando las condiciones para ir encarando en la segunda etapa el cuello de botella o hacer las dos cosas simultáneamente. Y lógicamente puede haber empresas donde tienes una limitación técnica que no te permite hacer mejoramiento. No solamente es el horneado, hay etapas de engalvanizado, etapas de procesos mini especiales que tienen que estar un tiempo determinado a cierta presión y a cierta temperatura y no los puedes cambiar. Pero yo les diría no se olviden del criterio humano. No se olviden del criterio humano. Es que no va a tener ninguna repercusión económica en la empresa, sí, pero sí puede salvar vidas y para mí una vida humana no tiene costo. No tiene costo. Ahora, es que no hay riesgo de muerte, sí, pero hay riesgo de que el trabajador se quede con la mano amputada, que pierda la vista, que esto, que lo otro. Entonces, yo pienso de que hay que cuidar al trabajador. Señores, con esto habríamos terminado el primer puntito de métodos, la selección. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos seleccionar todo el proceso productivo y habría que pensar que si seleccionamos todo el proceso productivo, vamos a tener que empezar a encarar todos los puestos del trabajo y si la empresa es muy grande, hay que tener cuidado del tiempo correspondiente. Si la empresa es chica, es medianita, es una empresa semiartesanal, puede meterle todo. si la empresa es medianita y no conviene meter todo el proceso, entonces habría que seleccionar la etapa, una etapa para hacer mejoramiento. Para seleccionar esa etapa, tendríamos tres criterios, tres criterios. El criterio económico, que sería impactar al gerente con un mejoramiento así drástico, con el mejoramiento de una sola etapa. Por el criterio técnico, de repente, vamos a tener que entrar haciendo ingeniería, porque si no ampliamos la capacidad del proceso polio y botella, no se puede hacer mejor. Si no se puede ampliar la cantidad que procesa el cuello botella, entonces habría que hacer ingeniería y eso significa tecnología nueva, más maquinaria. Y el tercero es un criterio humano. Encarar aquellas etapas cuyo riesgo a la salud de los trabajadores es evidente, habría que tomar acciones en forma inmediata para mejorar esos procedimientos inseguros o incorrectos de tal manera de que sabremos la vida de los trabajadores que están trabajando ahí. Son los tres criterios y las dos alternativas. Encarar todo o escoger una etapa de proceso. Esa es la primera etapa del estudio de métodos que es la selección. ¿Alguna pregunta está acá? Bueno, entonces tenemos que entrar a la segunda etapa. La segunda etapa es el registro. Yo quedaría aquí. Hasta aquí es la temática de comenzaríamos la próxima clase. Ay, ay, ay. La próxima clase la tendríamos el lunes. Les voy a pedir por favor la suspensión de la clase de lunes porque en el horario de clase de ustedes voy a tomar examen de mesa. Por favor. Nos estaríamos viendo el próximo miércoles, por favor. ¿Ya? Hiciera comprensión de ustedes en sentido. Entonces, la segunda etapa de lo que es estudiantos la vamos a comenzar a leer en 18 de mes. ¿Algún problemita, compañeros? ¿Alguna pregunta? Entonces, el día lunes no hay clase, señores, para ustedes, pero los que no están de mesa van a dar examen de mesa. ¿Ok? ¿Algún comentario? Estoy bien, ingeniero. Ok, perfecto. Muy bien, señores. Si no hay comentarios, no hay preguntas, cerramos aquí la transmisión en industrias viendo el día mil, por favor. ¿De acuerdo? Hasta el miércoles, Inge. Hasta el día miércoles, compañeros. Hasta luego, Jorge. Hasta luego, Christian. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Marcelo. Inge. 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 hours. During the Inge. вони. Inge. 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 Gracias.